En la sede provincial de la UNEAD se juntaron artistas granmenses para celebrar las tres décadas y media de una organización que nuclea a los más sobresalientes creadores de todas las artes. Allí se entregó el carnet que acredita como nuevos miembros de la misma, acerca de una trentena de actores, actrices, bailarines, realizadores de medios audiovisuales, músicos y escritores. Lucía Muñoz y Luis Carlos Suárez rememoraron instantes de aquella etapa fundacional de la UNEAD en Granma, cuando la poetisa devino primera y única mujer en dirigir una filial en provincias y junto a la membresía inicial allanaran caminos a los escultores de las manifestaciones artísticas en esta porción del suroriente cubano. Durante la gala homenaje, la Dirección Provincial de Cultura, el partido y el gobierno reconocieron el desempeño del creador de las artes visuales Juan Luis Maceo Núñez y el rol esencial de la escritora Lucía Muñoz en la consolidación del trabajo orgánico del gremio. Igualmente se distinguió la labor de esta organización. Juan Ramírez Martínez, presidente de la UNEAD, instó a laborar en busca de mejores resultados en las diferentes filiales, en tanto agradecía el acompañamiento de los artistas aún en los tiempos más complejos. Martínez Ramírez dio a conocer aquí una misiva de felicitación que enviara el máximo representante de esa organización a sus integrantes. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.